Well, que lo que mi gente, que lo que ustedes dicen, GCTV en la casa, señores El día de hoy vamos a hacer un video acerca del género urbano, dominicano, puerto rico Todo lo que surja por el camino, señores, como a ustedes les gusta un video bien picante Hemos vuelto de nuevo a grabar en 4K, tenía unos problemitas, pero ya se resolvieron Señores, antes de comenzar con el video, tengo que... Aquí atrás, señores, voy a pegar esto Miren, ustedes van a ver el antes y el después, miren acá ¿No? Vamos a poner esto de nuevo como estaba puesto antes Vamos allá Y el resultado final, señores, es el siguiente Tenemos los leds, simplemente los puse como ya los tenía anteriormente Pero me causaba ilusión volverlo a tener Damas y caballeros, dentro intro Y... vamos con la noticia, señores Señores, el cantante urbano conocido como Chimbala fue denunciado por su expareja por agresión Por violencia de género Bueno, resulta que esta, espero que pasen muchísimos años para denunciarlo Lo denunció también en el pasado Y tuvo que pagarle, supuestamente, son rumores que andan por ahí Yo le tengo que traer rumores porque son cosas que no va a salir ni de la boca de Chimbala Ni de la boca de ella Simplemente personas vecinas y algo así Y se va expandiendo el rumor Bueno, pues el rumor es el siguiente Chimbala en un momento tuvo que pagarle un millón de pesos a ella, supuestamente Para que no sacara cosas así al medio Y no se dé esto a conocer Según se cuenta, todo esto sucedió antes de que Chimbala conociese a Char y la jefa O por lo menos antes de que estableciera una relación seria con ella Bueno, les voy a mostrar un video donde se muestra al cantante Chimbala Llegar a la fiscalía junto a su abogado para resolver este asunto Bueno, los cantantes normalmente se suelen ver en controversias metidos y en problemas así No se sorprendan Bueno, por otra parte se muestra donde la joven que denuncia a Chimbala También se la ve no llegar, sino que irse ya Vamos a ver, y le hacen unas preguntas Y ella está pidiendo 2 millones de pesos dominicanos Miren esto Dicen que tú exigías 2 millones de pesos, ¿qué de cierto hay en eso? Elisbe Ay, no me grabe, que estoy sudada No, no importa, tú estás bella, como quieras Elisbe ¿Por qué? Dicen que exigías 2 millones de pesos, ¿qué de cierto hay en eso? ¿Y la llave? Eh, amor ¿Qué? ¿Exigías 2 millones de pesos, ¿cierto? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Si se puede saber Porque violentó contra mi hija, es muy celoso ¿Es muy celoso? Oye ¿Qué tiempo duraste con él? Casi 4 años Permiso ¿Casi 4 años? Sí, sí ¿Y al final estás bien con la sentencia que dio la magistrada? Sí, sí, nos vamos a ir ahora más lejos todavía Él no quiere entrar en acuerdo ¿Un acuerdo? ¿No quiere entrar en un acuerdo contigo? No ¿Pero de verdad te dio golpes? ¿Cómo tú alegas? O sea, yo voy a venir aquí a hablar mentiras No, no sé, pregunto porque no tengo las pruebas Sí, yo la tengo las pruebas todas Bueno, señores La verdad es que la situación está pero demasiado, pero demasiado complicada con Chimbala Espero que la verdad pronto salga a la luz Porque pagar 2 millones de pesos así uno encima de otro Toma, fum, fum, fum Chimbala lo tiene Chimbala es millonario hace rato Pero tampoco es que tú vas a tirar el dinero al aire, ¿no? Porque son 40 mil euros de lo que estamos hablando Bueno, ¿qué digo yo? La verdad, si se agredió y ella todavía tiene daños y perjuicios y todas esas cosas Pues que vayan por el camino de la ley Pero si eso no sucedió realmente Y como dicen muchos comentarios por ahí Que es una buscadera de sonido, no sé qué Bueno, pues ya veremos el desenlace de esto Señores, hay un pleito activo entre Mozart, La Para y Doblete y El Crow No, Doblete no Solo El Crow, el del dúo Bueno, resulta que Mozart, La Para en su última canción titulada El Guasón Dijo que no le importa la división Rimé todo lo que dije La división entre Doblete y El Crow Y bueno, pues El Crow no le ha gustado esto demasiado No le ha sentado demasiado bien Porque él se siente ser un pilar del movimiento Porque tiene una canción llamada Pepe Junto a su antiguo dúo Doblete Que fue de las primeras O el primer dembow que yo por lo menos escuché en mi vida Y entonces este fue donde a los Focus Radio Show Creo que fue donde Luis Nicor Porán No lo sé en cuál de los dos fue Pero bueno Dijo de que Mozart, La Para tiene que pedirle disculpas Por eso que dijo y sintió que le faltó el respeto Bueno, pues Mozart, La Para le ha respondido a este Diciendo Si usted me tira yo no le voy a devolver Porque usted no sale conmigo liricalmente Bueno, pues El Crow decidió responderle de vuelta a Mozart, La Para Con un video en su cuenta de Instagram Así Wey, mi gente Que es lo que ustedes dicen El Crow de este lado Bendiciones para ustedes Yo sé que todo el mundo está esperando el día de hoy Pero coño, se salvó Mozart Amanecí contento No se disculpó el hombre Pero a mí no me importa Yo no soy de esa área De que le está tirándole a nadie ¿Me entiende? Creo que no le voy a tirar a Mozart Voy a seguir trabajando mi carrera Como yo siempre lo he hecho Mucho menos Mozart Que un compañero y hermano ¿Me entiende? De la música urbana Lo voy a echar ansias Se salvó el hombre Amanecí contento hoy Yo no estoy en eso Yo estoy en trabajar ¿Me entiende? Fuertemente Le di banda a ese tema Suélteme con eso, mi gente Yo sé que lo prometí Que si él no se disculpaba Al día de hoy Le iba a hacer una tiraera Pero creo que lo mejor que yo debo de hacerle No dedicarle mi tiempo a Mozart ¿Me entiende? No lo voy a poner a sonar Estamos activos Bendiciones Lo quiero mucho de corazón ¡Oh! Que él no va a poner a sonar a Mozart La para Ah, pero es que Mozart La para un nuevo talento ¡Oh! Ah, pero es que Mozart No vive en un penjao Ah, pero es que Mozart No tiene un McLaren Ah, pero es que Mozart No le puso a Alessandra MVP Ah, pero es que Mozart No estaba firmado con Rock Nation Artista y o Agrupación Urbana Y el Soberano es para Vamos a ver ¡Uh! ¡Mozar la para! Vine a poner el orden Guay Bueno En este no vengo en Chile Me estuve Este de verdad Se lo dedico Primeramente a Dios A mi familia A mi equipo de trabajo A mi esposa Que se ha fajado muchísimo conmigo ¡Oh! A mi esposa Que se ha fajado muchísimo conmigo ¡Ey, ey! No, no No voy a decir nada No voy a decir nada No voy a decir nada Alianni García Se filtran unas fotografías Y unos videos Donde esta Presuntamente Hasta que no salga de su boca No puede ser Cierto Bueno, pero sí Hay un video Donde se muestra Que esta Le, le La chucharon por ahí No puedo decirlo con palabras Puedo decirlo textualmente A lo mejor en la pantalla Lo estarán viendo Pero bueno Si quieren ver este video Lo voy a poner censurado aquí Para que vean que es real Vayan a mi cuenta de Instagram Que ahí lo subiré Porque si lo subo aquí Me fui Me fui a pique Miren, censurado O sea No puedo mostrarles más de ahí Lo siento No puedo ponerlo completo Porque pierdo, pierdo, pierdo Si hago eso Pero en mi cuenta de Instagram En la descripción Es un video donde ella está Sin ropa directamente Y se muestra Así que Vayan a verlo Y acá también Un sinnúmero de fotografías Donde se muestra Cada una de esas cosas Que yo le dije Y bueno Muchas personas en los comentarios Ustedes saben que le gusta mucho El morbo y las cosas Pues acusan a la cantante Cardi B De haberle mandado hacer esto Por esta meterse con ella Y otras personas dicen De que simple y llanamente Esto es maquillaje De que no le ha pasado nada Fuera de lo común No sé si ustedes han escuchado Un refrán que dice Que el amor no tiene límite Ni fronteras Arriesgate a todo A todo A todo Si realmente sientes amor Por esa persona Bueno Tenemos acá Una pareja Que ahora le han puesto nombre A la pareja Así en ese estilo Una pareja Gua, gua, gua Donde un hombre Lleva a su mujer De una manera No muy común Miren esto Yo estoy aficionado De un chuki Que me busquen un suzuki El amor es lindo El amor es lindo Pasa que ustedes No están preparados Para esa conversación Intenten enamorarse De una persona Que entre en su corazón No le pongan ningún pretexto No le pongan condición Siempre que discutan Por favor Dale la razón Que para ti Dios te mandó Fue esa bendición Y esta es mi conclusión Señores Cerramos este video Del día de hoy Con Ana Carolina Y musicólogo El libro Que siempre lo confundo Con Crazy Design No sé por qué No sé qué confusión Es que tengo Pero bueno Una hater Le pone a Ana Carolina ¿Quieres amarrar A musicólogo A la mala? Recuerda que hijo No amarra hombre Les refresco la memoria Ana Carolina Está embarazada De musicólogo El libro Iba a decir Crazy Design Bueno pues Ana Carolina Les responde a esta Si supieras Que los embarazos Y parir no es fácil Estoy dándole hijos Porque él me lo pide Y ahora Para que lo tenga En la calle Conras como tú Mejor que lo tenga Conmigo En su hogar Señores Yo soy Yeezy TV Mantengan la calma Caminen por la derecha Hagan todo con cuidado No sé si ustedes han visto Caso cerrado Como se despide Ana María Apolo La doctora Apolo Bueno señores Muchas gracias por ver este video Espero que se suscriban Activen la campanita Las notificaciones Déjenme decirles Que yo me despido Así mi gente Hasta la próxima And where down We go Oh 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 Oh